¿Qué es la Provincia de Misiones? Misiones, sí, posadas. La última vez que te habíamos visto ya básicamente habías cantado otra canción en otro lugar, como que esta vez fue distinto, lo disfrutaste de otra manera. Sí, más que nada porque conocí una provincia que nunca había ido, otra gente, la producción en ese lugar es como que se manejó de otra manera con nosotros, como que estaban mucho más relajados, estaba a toda nuestra disposición, fue distinto, yo no sé si era porque estaban en provincia o qué, o no tenían tanto la presión de Buenos Aires, pero yo la pasé bárbaro desde el primer momento, desde que puse un pie en colectivo hasta que me volví, fue genial. Julita, ¿sirve para lo que es el artista del interior del país, de la provincia de Santa Fe, en este caso como es tu caso, esta cuestión de estar en televisión, mostrarse a la gente, que la gente te conozca, cantar, tu voz? Totalmente, es publicidad absoluta, ¿cuándo alguien del interior se va a poder mostrar ante tanta cantidad de gente a nivel nacional? ¿No es cierto? Fue genial, es más, en el Facebook, por ahí que es donde uno tiene más contacto, recibí saludos de todo el país, tanto la primera como esta vez, así que fue fantástico. Y todas estas cosas, estos mimos, por así decirlo, de la gente, que en Cañade Gómez inundó de mensajes, que si imaginamos en Facebook tuyo, en algunos medios de comunicación, mensajes de felicitación, mensajes de alguna manera de apoyo hacia vos, ¿te llenan, te cargan de energía para seguir trabajando? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, bueno, a mí me pasa todo lo contrario, porque cada vez que hay algún evento o tengo alguna oportunidad de mostrarme o algo, yo siento siempre el apoyo de Cañade Gómez, que para mí eso es fundamental, porque, bueno, es mi casa, es así, es mi casa. ¿Qué se viene ahora para Julieta? ¿A partir de ese momento cómo vas a plantear tu carrera, tus actividades en la musical? No, como la primera vez, yo sigo igual, o sea, haber estado un ratito en la pantalla, grande, qué sé yo, no me cambia en absoluto, simplemente seguir trabajando y, bueno, tratar de hacer cosas nuevas para que la gente empiece a saber y conocerme un poquito más de lo que ya me conoce, nada más que eso. Bueno, imaginamos que también, como decíamos hace un momento, los mensajes de felicitaciones, de apoyo y demás, te reconfortaron muchísimo, imagino que querrás agradecer a alguien, mandar saludos, lo que sea. Sí, totalmente, bueno, antes que nada agradecer a toda la ciudad, porque desde el primer momento el casting se suspendió tres veces y, bueno, y las tres veces que publiqué siempre recibí el apoyo, no solamente de Cañada, sino de toda la zona, alentando y, bueno, y diciéndome cosas lindas para que yo no me caiga, que, bueno, aclaro que siempre estuve fuerte, nunca. Obviamente que uno tiene un poquito de bronca al momento, pero después todo se soluciona y se suaviza. Así que, bueno, agradecer a toda la gente de Cañada, a cada uno de los que me crucé en la calle, que me saludaron después del programa, que me felicitaron, bueno, para mí eso es genial. Y, bueno, mi familia, obviamente, que me sigue a todos lados. Sí, disculpa, me hago un paréntesis también, para agradecer a la Muni de Cañada, que también, cada vez que hay algún evento, no solamente a mí, a todos los artistas, y creo que a cualquiera que quiera hacer una buena actividad, algo que represente a la ciudad, necesitamos el apoyo y siempre contamos con eso. Desde el primer momento se movieron para que pueda tener la posibilidad de llevar a mi familia, que, bueno, fue mi mamá y mi papá solamente, pero gracias a ellos pudieron viajar, así que agradecerles de corazón y, bueno, a seguir apoyando a los artistas de Cañada, que para nosotros es importante eso. Bueno, Julieta, felicitaciones por todo este camino recorrido y, obviamente, seguiremos acompañándote toda vez que sigas mostrando este tuerte, que también lo haces. Gracias.